El desierto me impulsó a declarar Que por siempre yo y mi casa serviremos a Jehová El desierto me enseñó a declarar Y hoy declaro que tu vida cambiará Y que en tu casa la unción descenderá Comienza a declarar que se irá la tempestad Es tu sano en el nombre de Jehová Tu vida ya declarará Yo me voy a levantar La mañana yo te dio la autoridad El desierto me impulsó a declarar Que por siempre yo y mi casa serviremos a Jehová El desierto me enseñó a declarar Y hoy declaro que tu vida cambiará Y en tu casa la unción descenderá Comienza a declarar que se irá la tempestad Y hoy declaró que se irá la tempestad Y hoy declaró que se irá la tempestad Y hoy declaro que se irá la tempestad La mañana yo te doy la tempestad Comienza a declarar Tu alma siempre está Estoy sano en el nombre de Jehová Comienza a declarar Yo me voy a levantar Clamación Dios te dio la autoridad Hoy declaro que hoy me levantas en el nombre de Jesús No importa la situación que está pasando Comienza a declarar En la prueba Comienza a declarar En tormentas Comienza a declarar Comienza a declarar Comienza a declarar Gracias.